No me niegues amor mío, tus besitos ven pa'ca Que quiero gozar contigo, noche buena y navidad No me niegues amor mío, tus besitos ven pa'ca Que quiero gozar contigo, noche buena y navidad Bailemos cantando navidad, despidiendo el año que se va Bailemos cantando navidad, despidiendo el año que se va Sírvame un traguito y traiga más, que esta noche buena hay que gozar Sírvame un traguito y traiga más, que esta noche buena hay que gozar Te traigo tu regalito, mira que hermoso lechón Para que lo comas tú, toditito en chicharrón Te traigo tu regalito, mira que hermoso lechón Para que lo comas tú, toditito en chicharrón Bailemos cantando navidad, despidiendo el año que se va Bailemos cantando navidad, despidiendo el año que se va Sírvame un traguito y traiga más, que esta noche buena hay que gozar Sírvame un traguito y traiga más, que esta noche buena hay que gozar Que linda que esta la noche y el arbolito lleno de luz Vente conmigo amor mío, adorar al niño Jesús Que linda que está la noche y el arbolito lleno de luz Vente conmigo amor mío, adorar al niño Jesús Bailemos cantando navidad, despidiendo el año que se va Bailemos cantando navidad, despidiendo el año que se va Sírvame un traguito y traiga más, que esta noche buena hay que gozar Sírvame un traguito y traiga más, que esta noche buena hay que gozar Sírvame un traguito y traiga más, que esta noche buena hay que gozar Sírvame un traguito y traiga más, que esta noche buena hay que gozar